Los mostró toda la isla en un puente En un puente está una entrega, papá Ah, hablaste con el mago? Si, hablé con el mago y dice que en un puente hay una entrega Acá hay una entrega, papá La Capsule explosiva, no sé Ah, la Nuria necesita reparaciones Tenemos que hacerlo en el agua, en el bote En la azotea, hay que llevar eso a la azotea ¿A la azotea? Arriba, al techo Ah, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? Hay que llevar esa... Lleva a llorar ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, está muy pesada! ¿Dónde vas? ¿A llevar la techo? Por acá, abrasteado Arriba este techo ¡A mí, seguidme! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Puedes? No ¡Salta! Dejame agarrarlo a mí ¿Puedes? ¡Ay! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué explota! ¡Vamos otra vez ¡Explota! ¡Caxul explosiva! ¿Eh? ¡Caxul explosiva! A ver, Ari, a ver, yo lo puedo, Ari ¡Ay, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Ay, no caí! Voy a dar miedo Contigo ¡Sí! ¡Papá! 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 Quiero algo más Se te rompió, se te rompió Jejeje Hay que caer acá adentro Tenés que agarrar esa... Tenés que agarrar esa garrafa Y después pisar este cuadrado que está acá Ahí está ¿Se fue el cuadrado? Ay que raro A ver ¿Qué es eso que está ahí brillando? Mira hay un círculo ahí Ahí está, agarras esto Y pisas ahí y así saltas para arriba Ahí voy No, no, no la uses Ah Usala así Me dio un susto Ay Casi Vale agarrarla de vuelta y trata de saltar al techo Salta cuando Ay Vamos Ay no puedo Ay Ay ¿Qué es esto? Hay una palanquita o algo Ah Ah que fácil Ah Ya sé cómo hacerlo No hay que agarrar eso Si eso era para la ventilación Esperás que quiero Que quiero probar esto para ver qué es ¿Se tira para acá? Es un ascensor Ay No funciona No está pasando nada Ay está muy pesado Y esto no funciona Si tenés que hacer para arriba o para abajo Con el otro botón Con el otro ¿Con el otro? ¿Y con el otro suesti? ¿Este? A ver Claro Me voy Baja Baja Ay Me met Quiero meterme a la caja Baja No Ah no ahí subo yo Si subimos y Corriendo Despacito Eso Ahí ahora Dale Vamos Vamos papi No se interrumpió No se interrumpió No se interrumpió No se interrumpió Última oportunidad ¡Ay! ¡Está por el otro lado! ¡Ay! ¡Mira la otra patita! ¡Ay! Ese me ve mi culito Bueno ¿Y ahora cómo salimos? Pues así saltando ¡Ay! 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 No me agarre esta eh Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón ¡Soltame, soltame! ¡Ey! ¡Ay! Por fin Mision cumplida Te damos una eternidad Mira que llega Un paraguas Un paraguas con helicóptero Déjame a ver Por si Es para que llueva Vuela A ver A ver, dame Que quiero volar ¡Ah! Tal vez tenemos que hacer otra entrega en otro techo Así que quiero hacer la entrega ahora ¡Vamos! A la entrega Agarra con las dos manos ¡Vamos! ¡No! ¡No! Excesivo No puedo ¿Con las dos manos dijiste? Sí Con las dos manos Ah, bueno Vamos Vuela ¡Vuela! ¡Bien! ¿Sabes controlarlo? No No puedo ir más arriba, papá Y porque es un paraguas, no es un helicóptero ¡Entonces vamos a buscar un helicóptero! ¡Para, para! ¡Para, para! Agarraste con una mano y yo me agarro con la otra Espera Allá veo un... Una cosa, ¿verdad? ¡Ah! ¡Una misión! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a la misión! ¡Yo pedé! ¡Ay! ¿Una entrega? Sí, la que dije del puente Vamos a ver qué entrega es ¡Ah! Dos entregas Hay que subirlas arriba del carrito primero Au, au Estoy atorada ¡Mi patita! ¡Mi patita! Hay que llevarlas a la cima de la colina Del camión Sí, vamos frágil, frágil Vamos a... ¡Ya la golpeamos! A ver ¿Sabías lo que es gracioso, papá? ¿Qué? Bueno, lindo Subirá otra ahí Mirá la isla desierta ¡Ay! Una isla tan desierta como esa ¡Ya! ¡Ay! No, ¿y la caja? Es que me caí Yo salvaré la caja ¡Ay! Yo quiero, yo quiero La caja ¡No! 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 ¡Yo quiero llevar la caja! ¿Dónde está mi manita? ¡Soltá vos! Dale Yo manejo el camión Esperá, te quiero ver una isla desierta súper linda ¡Pero tú la caja para acá! ¡Pero tú la caja para acá! ¡Bueno! ¡Me voy solo! ¡Está bien, está bien! ¡La traigo, la traigo! ¡Dale! ¡La traigo! ¡Uy! Se ve muy golpeada ¡Satais y carreras! ¡Ay! Pobre cajita Bueno, yo la subo Bueno, una vez cada una Primero llevamos una y ahora la otra Bueno ¡Yo manejo! Bueno, pero pará Tienes que manejar muy despacio Para habrás que subo la caja Mira, está... Está toda destruida, pobre cajita A ver ¡Ahhh! 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 ¡Suéltale! ¡No! ¡Por suerte yo no caí al mar! ¡Nos mató un tornado! ¡Por suerte yo no caí al mar! ¡Pero sí! ¡Ay, qué! ¡Ay, no! Vení para acá Mientras voy a llegar yo cargo las dos cajitas Te voy a ver desde arriba ¡Vamos! ¡Sí! ¡Te veo desde arriba! ¡Sí! ¡Ahí estás! ¡Te! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Ya voy por ti, amiguitos! ¡Nunca te defraudaré! ¡No! ¡Nunca me defraudarás! ¡Ay, una cámara chica! ¡Aria! ¡Aria! ¡Dale a apurarte el cabole! ¡Este quiero una cámara elástica! ¡Uy! ¡Sí! ¡Rebota! ¡Sin protección esa! ¡Es peligrosa! ¡Aca te veo! ¡Ya estás! ¡Aaah! ¡Mira esto! ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque no tiene protección como la tuya ¡Ay, te lo! ¡Jeje! ¡Yo manejo! Bueno, hazlo un poquito para adelante A ver, una mano por aquí ¡Ay! Una mano por aquí y una mano por allá ¡Una semilla! ¡Vamos a visitar! ¡Ahí! ¡Vamos, amiguitos! Voy, ¿dónde estás? ¡Acá! Ahí voy A ver, una mano por aquí Y una mano por allá ¡Que todos queden en su lugar! En tres, dos, uno ¡Para, me deja, subo! Cero Dale, arranca Cero y medio pues ya ¡Despacito! ¡Despacio! ¡Despacito! ¡Más despacio! tenés que llegar a donde está el marcado del mapa, doblá, doblá, para otro lado, ahí está, adentá la copa verde esa, tenemos aquí Papi anda con cuidado, vos estás manejando, no, pero anda cuidando las cajas, me perdiste pobre de mí, estoy pidiendo las cajas acá tengo una caja, dejáme de manejar a mí ahora soy un malo palauchino voy a poner esta caja acá arriba, porque esta niña no sabe manejar porque soy una niña, no soy una adulta de 11 años, ahora me maneja, porque yo no sé para que estamos en otra caja agarra esta caja vos, me entrega, me entrega estamos haciendo esta entrega hija encontré las entregas y vos no encontraste una, dale lelelele, está muy golpeada, si, si llega a romper perdemos la paga, nuestra paga está bien, ay, 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 vamos lo voy a sostener muy bien, la copa papi si, 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 ahí voy ay papi ¿quieres parar con el tornado? la espada ay tornado voy a poner el tornado, eh esquivar el tornado siempre y no, que raro, ¿viste que raro? si, pude pasar por dentro de las plantas nooo, una vacunación es eso es lo que están adentro de las cajas nooo me voy a curar porque un joystick nuevo es que me dañe así que me voy a curar papi, ¿le podes curar? ¿cómo te cura? acá adentro acá tenemos otra entrega adivina, ¿dónde estoy? no sé, en el cielo ay papi ¿y esto? espera, la vacuna corre, antes de que el hielo se derrita antes de que el hielo se derrita ay, 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 ¿dónde estás? vamos, vamos espera, hace mucho frío tenemos que llevarlo al polo surf tenemos que llevarlo acérdame cargando acá arriba tenemos que llevarlo al polo surf dale papi, ya no hay tiempo tenemos que ir para, que no puedo cargarlo yo manejo o no? como quiera ay, se va no puedo controlarlo yo sí que puedo controlarlo ay, ay, ay dale dale, manejá ay diririri voy hacia adelante que no voy hacia adelante me voy no, no manejé solo a ver le entrega ay, ya está ay, que ay ay lo ay yo ay aquaro ¡Gracias!